1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Conozco que estoy loco, que hice poco por tenerte, mantenerte y hacerte feliz Hoy en tu ausencia me doy cuenta que no hay ciencia pa' saber que otra vez me equivoqué Mentiroso, eso es poco, soy tramposo, miserable, muy cacique, sin dinero y sin amor de papá Yo sé muy bien que estoy mal por pelear, exigir un derecho que ya no está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mi culpa tiene aquella florecita tan bonita que respira y suspira el amor de su papá Ay dolor, no te vayas, sé mi almohada, penetrame, destrozame, hazme tuyo sin piedad Nena, es mi condena, amarte demasiado tarde Pierdo tu amor, pierdo todo, casi todo Reconozco, 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 que fui poco para ti A poco, reconozco, que estoy loco, que hice poco por tenerte, mantenerte y hacerte... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!